En la pista internacional del autónomo José Tobar Tobar de Diego Arcoche, en Ibarra, se prendieron los motores de estos prototipos, preparados y adaptados para la competencia. Sus creadores, jóvenes amantes del deporte tuerca, con la guía de docentes universitarios. Estudian en las aulas, lo ponen en práctica aquí, entonces ponen todos sus conocimientos y tratan de salir de la mejor manera. Ahora, arrancaremos con seis categorías, pues entre ellas, 125 centímetros cúbicos homologados, 125, 150, 175, 200, prototipos y motores estacionarios. En el tramo de un kilómetro y medio en sus seis categorías, la emoción se vivió a cada instante. Los 33 pilotos demostraron su experiencia al mando de los gocars. Bueno, la pista aquí para los gocars se le adecua con un anexo que hicieron el CATI y se hace un circuito aquí en la parte plana. En la ingeniería automotriz, aparte de cálculos, de cualquier cosa matemática, también está la práctica, ¿no? Y sobre todo la competición, la pasión por las ruedas, ¿no? Pues que se esfuercen mucho, que no dejen atrás su sueño y que corran, que sean felices. Se prevé que para el próximo año se sumen más competidores internacionales y de esta manera, el evento Día Motor UTN se convierte en un icono para el deporte sobre ruedas.